Pablo Montoya de la Rosa, diputado local del PRIM, considera que la gira de trabajo que actualmente está realizando el gobernador del estado de González Sánchez por el continente europeo, habrá de traer importantes inversiones al estado de Nayarit. Por eso creo que desde el Congreso nosotros tenemos que mandar señales de certidumbre, señales de seguridad, señales de certeza para que la inversión privada pueda seguir fluyendo hacia el estado. Por otra parte, el legislador local dijo que él cree que es una gran responsabilidad la que se tiene a partir de la definición del presupuesto del siguiente año. Nunca como ahora creo que va a ser importante el direccionamiento del presupuesto de egresos del gobierno del estado, dado que es la principal palanca con la cual el estado incide en el desarrollo económico, en la creación de un estado cada vez más competitivo, que sea capaz de mantener el interés de los inversionistas privados, internacionales y nacionales, en los cuales tenemos un gran potencial. De igual manera, Montoya de la Rosa dijo que los periodos de crisis también son periodos de oportunidades. Creo que tenemos que seguir impulsándonos hacia adelante, seguir impulsando, promover a Nayarit en el extranjero, seguir haciendo esfuerzos de seguir atrayendo esas inversiones que tanto necesitamos para generar empleo. Finalmente, el entrevistado dijo... Por eso creo que la labor que está haciendo de promoción económica el gobernador Nay González, de Nayarit y de sus potenciales, yo creo que lo debemos de aplaudir, lo debemos de reconocer y debe de tener la confianza y el apoyo de los nayaritas. Creo que hoy más que nunca se necesita trabajar más fuerte.